Simon Baker, conocido por su papel como Patrick Jane en The Mentalist, ha enfrentado recientemente problemas legales relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol de Uy. El actor de 55 años, que ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2013 por su trabajo en el programa, compareció en el tribunal local de Muyumbimbi, en el norte de Nueva Gales del Sur, el 4 de septiembre de 2024. Las acusaciones en su contra incluían intentar conducir y conducir un vehículo mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Baker no compareció en persona en el tribunal, sino que presentó una declaración de culpabilidad a través de sus representantes legales. Los documentos del tribunal revelan que admitió el cargo de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol una primera ofensa. A pesar de la gravedad del cargo, la sentencia de Baker fue notablemente indulgente. Recibió una orden de liberación condicional, requiriéndole que mantuviera una buena conducta durante nueve meses. Este resultado se considera leve en comparación con la pena de cárcel automática de 18 meses para tales delitos. El tribunal escuchó que Baker fue observado por la policía el 20 de julio de 2024, conduciendo en Bangaló, una localidad cercana a Muyumbimbi. Los oficiales notaron que cruzaba la línea central de la carretera y exhibía un comportamiento de conducción errático, incluyendo aceleraciones y desaceleraciones impredecibles. Al detenerlo, Baker fue descrito con los ojos enrojecidos, el habla arrastrada y un andar inestable. Una prueba de concentración de alcohol en sangre, Bach, mostró un resultado positivo. Sin embargo, debido a una interrupción mundial de los sistemas de Microsoft causada por una actualización defectuosa de CrowdStrike, la policía no pudo realizar un análisis de aliento adicional. En su lugar, realizaron una prueba de sobriedad a la antigua usanza. Baker cooperó con la policía, admitiendo haber consumido cuatro copas de vino tinto en la cena. Expresó remordimiento y reconoció que no debió haber conducido. La sentencia relativamente ligera de Baker se ha atribuido a las dificultades técnicas encontradas durante el proceso. También se ha señalado que Baker, quien se mudó a Australia después del final de The Mentalist, divide su tiempo entre una propiedad en Tamarama, en los exclusivos suburbios orientales de Sydney, y una casa de campo en Nashua, ubicada entre Lismore y Byron Bay. Gracias por ver el video.